En El Salvador no ha habido bien común, sino mal común. Y en ese mal común hay unos pocos que se aprovechan, y hay una inmensa mayor parte que no se aprovechan. El Salvador no ha habido bien común, sino mal común. El Salvador no ha habido bien común, sino mal común. Existía un movimiento popular creciente. Se estaban organizando organizaciones campesinas. Y estas organizaciones campesinas, digamos, aliadas con organizaciones sindicales, organizaciones que tenían que ver con otros aspectos de la vida social, y entonces había un movimiento popular muy importante. La UCA promueve, digamos, junto con el resto de la iglesia, al sector cooperativo, al sector vivienda, y se crearon varias organizaciones, digamos, en las cuales los profesores de la UCA, y en general la UCA, y sus estudiantes involucraban en proyectos de proyección social. Las autoridades de la UCA apoyaron decididamente la iniciativa, porque buscaba beneficiar a un buen número de productores de la tierra. En ese contexto, la revista ECA realizó una publicación monográfica sobre la reforma agraria. En el año 70, aquí Vicente Atilio Vietes y yo, más jóvenes, estuvimos en la Asamblea Legislativa, llamados por la Asamblea Legislativa, en el primer congreso de reforma agraria. De ella se salió ANEP, se salió toda la representación del capital y de la empresa privada, diciendo que no podría haber reforma agraria. Si desde entonces la hubiéramos empezado, otro gallo nos cantara. En el 73 yo estuve en un consejo de ministros, donde la juventud militar de entonces propuso una reforma agraria en el país, y allí fue aprobada con un general delante. Yo no estaba astudo, no creo, estaba. En el 73. En el 76 hubo un intento menudo de transformación agraria, en la cual sí participó mucho el licenciado Atilio Vietes, y también fue rechazada, de una manera, me parece a mí, inconsulta, y además de una manera bárbara, que da paso a las matanzas del 77 y en adelante. Sin embargo, la ANEP y la llamada oligarquía rural promovieron movilizaciones campesinas contra la reforma, y tres meses después, los diputados cambiaban completamente el contenido de la ley, y el gobierno daba marcha atrás a la iniciativa. La UCA publicó un editorial titulado A sus órdenes, mi capital, en el que cuestionaba severamente al presidente Molina. Cuando la oligarquía forzó la mano del presidente Molina, y el presidente Molina retiró el proyecto de reforma agraria de la Asamblea Legislativa, entonces escribió en la curia el artículo A sus órdenes, mi capital. Es decir, diciendo, el gobierno lo que ha hecho es bajar la cabeza delante de los verdaderos dueños del país. A la universidad le toca hoy despertar más y más esperanza, mostrando sobre todo que hay soluciones para el país, por más que estas soluciones sean difíciles y costosas. La esperanza no es sin más optimismo, ni consiste en esperar que los otros resuelvan los problemas. Muchos de estos no se resuelven por culpa de otros, pero no por eso debemos olvidar nuestra responsabilidad en lo que ocurre de malo y en lo que deja de ocurrir de bueno. Hay que poner cuanto antes manos a la obra con desinterés, con lucidez y también con sacrificio. El Salvador necesita de mucho trabajo. No saldremos de la situación actual sin mucho trabajo. Mientras el tema agrario generaba opiniones encontradas, la UCA se convertía en víctima de ataques y amenazas. En 1976, la UCA sufrió daños a la infraestructura por la explosión de al menos seis bombas que fueron detonadas en diferentes periodos y lugares al interior del campus universitario. Para 1977, el gobierno limitó el subsidio que otorgaba la UCA. El millón de colones se redujo a 400.000 colones. En febrero de 1977, el Papa Pablo VI nombró arzobispo de San Salvador a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El 12 de marzo de 1977, fue asesinado el sacerdote jesuita Rutilio Grande junto a los campesinos Manuel Solórzano, de 72 años, y el joven Nelson Rutilio, de 16 años. El padre Rutilio se dirigía a dar misa al municipio del Paisnal cuando fue emboscado y ametrallado por los escuadrones de la muerte. Ese mismo año fueron amenazados de muerte todos los jesuitas y algunos fueron expulsados del país. Una corriente eclesial y crítica que comienza a tener una presencia decisiva en el país desde mitad de los 70. La UCA, con su cambio, la Universidad para el Cambio Social, que justamente se da en ese año. Rutilio Grande, en Aguilares, Rogelio Ponce, en Morazán, otros sacerdotes que están en la Zacamil, en San Antonio Bada, están trabajando fuertemente por organización popular. Leyendo, digamos, la palabra religiosa, la palabra de Dios, la Biblia, en otros términos, en términos de iluminar situaciones reales para cambiarlas. Incluyendo, primero, fuertemente Medellín, luego Puebla, el Vaticano, segundo, las comunidades eclesiales de base, la Teología de la Liberación, que también ha cobrado mucha fuerza desde principios de los 70 con Gustavo Gutiérrez. Eso está llegando al país porque muchos sacerdotes nuestros van a estos encuentros. El 11 de mayo fue asesinado el sacerdote diosesano Alfonso Navarro mientras se encontraba en la Casa Parroquial de la Iglesia de la Resurrección. El 19 de abril de 1977 fue secuestrado por miembros de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, el canciller salvadoreño Mauricio Alfredo Borgonovo Pol. El 9 de mayo fue asesinado por dicho comando guerrillero. Con este inició una serie de secuestros de empresarios, políticos y funcionarios públicos a manos de las FPL, que a futuro sería parte del FMLN. Era común, además, en Sudamérica, no era una cosa excepcional. En Sudamérica, el grupo guerrilleros sudamericano había implementado la misma estrategia. Los topamaros, por ejemplo, en Argentina habían utilizado la misma técnica, que era un poco secuestrar para dar un mensaje político del poder que se tenía. Y el otro era el tema económico. Era una forma de obtener recursos en una situación en la cual las izquierdas, o la izquierda armada, tenía dificultades terribles para dotarse de logística, armamento, y capacidad operativa. En junio de 1977, fue juramentado como presidente del Salvador el general Carlos Humberto Romero. En 1978, mientras crecía la efervescencia política, la UCA adquiere un nuevo préstamo con el BID que fue destinado a fortalecer la calidad de la enseñanza, la investigación y la proyección social. Se acudió al BID porque el BID sí tenía programas de largo plazo y de intereses bajos. Estamos hablando de intereses entre el 1,5 y 2%, cosa que la Banca Nacional jamás podía igualar. Lo único que para optar por esos préstamos era una gran cantidad de información que había que preparar y en el caso de la UCA tenía que tener prácticamente el aval del Estado. Paralelamente, la universidad aumentaba la especialidad de sus carreras. Creó la licenciatura en ciencias de la computación y la dirección de informática. Concretaba la construcción de las aulas magnas 1 y 2, los nuevos edificios de profesores A y B y los laboratorios de ingeniería. En 1979, cinco estudiantes de la UCA que integraban el FUR 30 fueron asesinados por la policía y la Guardia Nacional. Roberto Sarmiento y José Fidel Castro fueron masacrados mientras se encontraban frente a la Catedral Metropolitana y Mauricio Scafini, Delfina Goches y Antonio Girón cuando se encontraban frente a la Embajada de Venezuela. En este año fueron asesinados los sacerdotes Octavio Ortiz y Rafael Palacios. El 15 de octubre de 1979, un movimiento de la juventud militar concretaba el golpe de Estado que derrocó de la presidencia al general Carlos Humberto Romero, quien había asumido el poder en junio de 1977. Dicho golpe fue apoyado por las organizaciones políticos sociales que habían surgido a finales de los años 60's, como la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, FECAS, y las que surgieron durante la década de los 70's. Tras el golpe de Estado se instaló la primera Junta Revolucionaria de Gobierno integrada por los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Arnoldo Majano y los civiles Mario Antonio Andino Gómez, ex vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria del Salvador, Guillermo Manuel Ungo del Movimiento Nacional Revolucionario MNR y el ingeniero Román Mayor Gacirós, hasta ese momento rector de la UCA. Uno de los temas que se incluyó en la Agenda de la Junta fue el tema de la tenencia de la tierra con un nuevo intento de reforma agraria. Lo que se hace es una expropiación. Lo que pasa es que la derecha ha querido decir que la expropiación es un robo. No. La expropiación significa que la propiedad pasa a parte del Estado, pero, por supuesto, es pagada parte en efectivo y parte en bonos. O sea, es una compra forzada. es una compra forzada y así fue. Y la cantidad de tierra que fue expropiada y pasó a ser parte de la reforma agraria es muy significativa. O sea, esa reforma agraria tuvo éxito desde el punto de vista de la expropiación, pero no tuvo éxito desde el punto de vista de la organización campesina. Y ese es el gran problema que todavía tenemos la herencia con todas las cooperativas que fueron que provienen de la reforma agraria. Tras la salida de Mayor Gaguirós, asume la dirección de la UCA Ignacio Yacuría, sacerdote jesuita. La violencia y la inestabilidad social y política creaba un ambiente que conduciría a El Salvador a una inevitable guerra civil. La universidad no puede quedarse atrás en este trabajo esperanzado, sino que debe ser uno de los promotores de esa esperanza que si no es asumida por toda la población no tendrá resultado. La tarea está llena de dificultades tanto por la gravedad de la misma como por la situación desde la que debe ser emprendida. Pero no por eso hay que desaparecer. 1975-1980 fueron cinco años en los que la UCA se posicionó en la opinión pública nacional e internacional al asumir una lectura crítica sobre los grandes temas del país. La reducción del subsidio y los atentados fueron la respuesta gubernamental a esa posición. El segundo préstamo con el BID le permitió crear la infraestructura necesaria para avanzar en la oferta académica y proyectarse al siguiente lustro. Gracias. Gracias.